Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos al canal. En el vídeo de hoy vamos allá con una de la serie de Mi Hogar Mejor y hoy se lo vamos a dedicar a la cocina. Como ya sabéis aquí en el canal, en la sección de hogar, tenéis un montón de vídeos relacionados con la mejora del hogar. Estos vídeos son de la mano de Mi Hogar Mejor y os dejo aquí abajo en la cajetilla de información tanto el enlace a su web mihogarmejor.com como al hashtag soymihogarmejor donde podéis ver un montonazo de tutoriales. En la primera parte del vídeo que se la vamos a dedicar a la nevera, vamos a utilizar tres productos de huenco. El primero van a ser estos cajones para tener ordenadas las verduras, los embutidos y algunas cosas en la nevera. Así podemos sacar directamente el cajón y no tenemos que tener la nevera muy abierta. Vamos a poner unas esterillas antibacterianas que además se pueden cortar a la medida que queramos. Y vamos a poner una esterilla antimoo en el cajón de las verduras. Como veis es una especie de esterilla que es como esponjosa y la vamos a poner en el cajón. En la segunda parte del vídeo vamos a coger este producto de WD40 que es un multiusos doble acción. Me lo habéis visto un montón de veces, sobre todo en Instagram que os he explicado ya un montón de cosas que he hecho con productos de esta marca. Pero hoy lo vamos a utilizar para lubricar las bisagras de los armarios de la cocina. Y por último de la marca Innofix vamos a colocar unos colgadores que además son preciosos porque son de baldosas típicas de Barcelona que me encantan. Y además están en este color gris y en un color un poquito más clarito que es que son buenísimos los dos. Y los vamos a colocar para poner trapos, para poner algún cucharón y alguna cosa así por la cocina. Y también voy a poner en la puerta este tope transparente que va con adhesivo y es extra fuerte. Así que lo voy a poner en la puerta de la cocina. Os dejo toda la información sobre los productos que estoy utilizando en este vídeo aquí abajo en la caja de información. Además os dejo un enlace al post del blog donde encontraréis un montón de fotos y más información. Y ahora sí vamos a la nevera y vamos a empezar a colocar las esterillas y los organizadores. Vamos a empezar por la nevera y vamos a colocar unas esterillas antibacterianas aquí en las estanterías. También las podríamos colocar en el cajón de las verduras, pero en este caso vamos a colocar la esterilla antimodo de color verde que os voy a enseñar después. Para que la nevera no esté mucho rato abierta vamos a abrir primero las esterillas que como veis son de plástico transparente. Y aunque vienen ya en unos rectángulos podemos con unas tijeras recortarlas al gusto. Vienen tres rectángulos en el paquete, aunque lo podemos cortar al gusto y podríamos cortarlas más pequeñas. Tienen un material de plástico así como semitranslúcido y al colocarlo encima de las estanterías de la nevera o en el cajón de las verduras se mantienen las verduras y las frutas frescas por más tiempo. Además como es antibacteriano y antimodo pues tenemos una mayor higiene en nuestra nevera. Una vez tengamos claro dónde van a ir estas esterillas vamos a abrir la nevera para que tampoco esté abierta por mucho tiempo y ya las vamos a ir colocando. Vamos a colocar aquí arriba la primera, solo es colocarla encima a la que le pongamos cosas y así queda súper planita. Lo mismo con la segunda. Y rápidamente vamos a colocar la tercera que la voy a colocar aquí también. Y ahora ya veréis que coloco en el cajón de las verduras. Como veis es muy fácil, solo se coloca encima y una vez le pongamos las cosas ya se quedará súper planita que ahora viene un poquito arrugada porque venía doblada en la caja. Ahora vamos a colocar esta esterilla en el cajón de las verduras. Para que no esté abierta todo el rato la nevera voy a sacar directamente el cajón y así lo hago directamente fuera. Vamos a colocar esta esterilla antimodo en la base de lo que es el cajón de las verduras. Con esta esterilla que está hecha de plástico de poliuretano, que es flexible y de alta resistencia a rotura, ya veréis que parece un poquito como un estropajo gigante, un poco así esponfoso. La colocamos así en la base del cajón de las verduras. Si os fijáis es como blandita y así las verduras no dan directamente con el plástico duro del cajón. Así la fruta que pongamos sobre esta esterilla se mantiene fresca por más tiempo y protegida de las manchas. Si veis que es muy grande y se sube por las paredes, si preferís cortarle un trocito también se puede recortar con unas tijeras. Y si la queréis dejar así para que suba un poquito por las paredes, pues ya vamos colocando todas las verduras. Y cuando las tengamos colocadas ya lo podemos meter dentro de la nevera. Si por lo que sea tenemos algún percance con alguna fruta o alguna verdura que pongamos sobre esto, pues lo podemos lavar y lo dejamos secar bien y ya está. Vamos a colocarlo en la nevera. Por último vamos a colocar estos tres organizadores que son unos cajones transparentes, duros. Y vamos a colocar diferentes cosas para poder coger directamente este cajón, sacarlo de la nevera, coger los embutidos, las verduras que hayamos puesto encima o lo que sea. Y no tenemos que tener la nevera abierta tanto tiempo. Así evitamos que se escape el frío. Estas cajas yo las voy a colocar en la nevera para colocar pues algunos embutidos y algunas cerezas, por ejemplo, que siempre como que tienden a desperdigarse por ahí por el cajón. Pero las podéis utilizar también para la despensa o para cualquier sitio en el que tengáis que ordenar otras cosas. Vienen tres cajas de tamaños diferentes. Además vienen muy bien protegidas con un plástico entre ellas también. Este tamaño viene ideal para las especias porque hace más o menos el ancho que tienen los botes de especias. También si queréis os puede servir para los frutos secos en la despensa y demás. Aparte de que se pueden apilar, podríamos poner unas encima de otras. Se pueden utilizar separadas y así vamos ordenando un poco todo. Voy a organizar poniendo en el más grande todos los embutidos que es lo que más ocupa. En este que es un tamaño intermedio voy a meter los bricks de leche que tenemos varios tipos de leche que aquí cada uno consume una leche distinta. Y las voy a meter todas aquí. Y en el último voy a meter unas cuantas cerezas porque siempre que compramos cerezas no duran ni cinco minutos. Así que yo creo que con este es más que suficiente. Ahora vamos a coger nuestro producto de WD40 que es el multiusos doble acción. Como ya os he explicado alguna vez, yo soy muy fan de este producto multiusos. Desplaza la humedad para prevenir el óxido y proteger sistemas eléctricos. Protege superficies de metal contra el óxido y la corrosión. El óxido afloja piezas que se puedan quedar atascadas y lubrica las piezas que necesiten estar en continuo movimiento. También limpia y abrilla antacromados y otras superficies metálicas. Como veis es un producto de lo más completo y bueno ya sabéis que yo soy muy fan. Es muy fácil de usar porque tiene un cabezal de doble acción. Podemos hacer que salga por la canulita esta de aquí de manera más precisa. O que salga por este pitorrillo amarillo de aquí de manera más amplia. Según nos interese. En el vídeo de hoy lo voy a aplicar en las bisagras de los armarios de la cocina. Pero que sepáis que lo podéis aplicar en un montón de sitios, en puertas y demás. Para saber dónde tenemos que aplicar el producto podemos abrir y cerrar el armario y vemos que hay pececitas que se mueven. Justo lo tenemos que aplicar dentro de ese mecanismo que está todo el rato en movimiento. Cuando tengamos claro dónde lo vamos a aplicar cogemos una servilleta de papel por aquello de por si acaso gote alguna cosa. Y le aplicamos el producto. En este caso lo vamos a aplicar dentro para que penetre por aquí y entre dentro del mecanismo que está digamos rozándose el uno con el otro. El que tiene el movimiento. Entonces lo ponemos justo aquí y le damos al pulverizador para que salga por la canula. En este caso ya veréis que solo con darle un poquito ya sale el producto. Y que además es tan preciso porque sale con muy poquita cantidad que apenas chorrea. Pero por si acaso le ponemos una servilleta y le apretamos. Una vez ha penetrado el producto esperamos un poco por si acaso cayese alguna gota o alguna cosa. Y si no pues ya lo tendríamos. También es verdad que esta parte de la bisagra de dentro también tiene cierto movimiento y por lo tanto también la vamos a lubricar. Haremos lo mismo. Colocaremos la cánula encarada a ese sitio que se mueve. Apretamos. Y cuando veamos ya que no cae ninguna gota pues ya estaría. Ya tenemos la bisagra totalmente lubricada. Ya podemos abrir y cerrar el armario tranquilamente. Lo mismo haríamos con todas las bisagras de todos los armarios de la cocina o con aquellos que veamos que lo necesitan. Por último vamos a colocar los accesorios de Inofix. Vamos a empezar por los colgadores que como veis tienen una estética así como de baldosas de Barcelona. Y están en estos dos colores. Soportan un máximo de un kilo y medio aunque los tenemos que dejar 24 horas para que el adhesivo coja toda su fuerza. Vamos a mirar de colocarlo en superficies que sean lisas ya que en superficies porosas puede perder un poquito rendimiento el adhesivo. Voy a colocar algunos aquí para poner algunos trapos o algunas cosas así de la cocina. Sobre todo tiene que estar la superficie muy limpia, seca y que no tenga grasa para que el adhesivo quede bien colocado. Limpiamos con un pañito ya sea con alcohol o con vinagre y dejamos que seque bien. Retiramos el papel de nuestro colgador. Una vez tenemos claro donde va a ir ya presionamos el colgador contra la superficie un poco para que quede bien ajustado. Y luego ya lo dejamos puesto y esperamos 24 horas para luego poder colgar cualquier cosa de máximo un kilo y medio. Pero lo dejamos 24 horas para que el adhesivo coja su máximo rendimiento. Y hacemos lo mismo con todos los colgadores que queramos poner. Por último voy a colocar este tope transparente para la puerta. Es con un adhesivo extra fuerte que tiene casi la misma fuerza que un tornillo. Bueno como veis es un tope súper nítido y transparente. Está hecho de materiales de alta calidad y como veis es bastante robusto y resistente. No solo sirve para las puertas de la cocina como es el caso de que lo voy a usar yo. Sino que también lo podéis usar en la puerta de la calle, puertas blindadas y demás. Primero vamos a coger un paño con alcohol como hemos hecho antes. También podéis usar vinagre y limpiamos bien la superficie donde lo vamos a poner. También si se queda ligeramente mojada lo vamos a secar con una parte del paño que esté seco. Y hasta que no esté bien seco lo vamos a colocar al tope. Para saber exactamente el punto donde lo tenemos que colocar vamos a cerrar la puerta y vamos a ver justo antes de que tope el pomo con la pared. Y entonces ya sabremos bien bien donde va a ir. Que más o menos yo he calculado que va a quedar aquí. Una vez lo tengamos claro donde va a ir, sobre todo va en la parte más lejana a las bisagras. No lo colocaremos aquí, sino que lo vamos a colocar en la parte más cercana al final de la puerta. Para que cuando la puerta se abra dé directamente con el tope. Una vez lo tenemos claro, cogemos este papelito que trae protector de aquí detrás y lo sacamos. Vamos a colocar esa parte adhesiva del tope justo donde habíamos marcado que nos va bien el tope. Y una vez lo tengamos claro lo dejamos caer. Lo presionamos contra el suelo. Una vez lo hemos presionado, lo dejamos 24 horas intentando no darle golpes ni algo en la puerta. Para que en 24 horas el adhesivo coja su máxima adherencia. Y ya estaría. Bueno familia, espero que os haya gustado este vídeo especial de Mi Hogar Mejor. Si os ha gustado, como siempre, deditos arriba, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien, chao. ¡Suscríbete al canal!